Amigos de Aldama Cine TV, quiero recomendarles la película El Monje Loco Una película muy significativa para mí La única película que interactué con mi señor padre, Julio Aldama En esta película nos acompañan también Julio Aldama Jr., El Tilico en el papel del Monje Loco Todo esto por Aldama Cine TV No olviden suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos estrenos No se la pierdan, El Monje Loco por Aldama Cine TV Yo sé que les va a encantar El Monje Loco por Aldama Cine TV 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 Toma, señorita Carmen. ¿Cómo conoce mi nombre? Sí, cómo no. Usted no se va a acordar, pero cuando éramos niños jugábamos juntos. Yo soy Martín, Martín Lisiaga. Soy el sovino del padre superior de aquí del convento. ¿Martín Lisiaga? Ay, claro que sí, padre. Perdone, pero es que acabo de llegar al pueblo y todo es tan desconocido, tan diferente que... Lo diferente es usted, señorita. Se ha convertido en una hermosa mujer. Perdone, padre, pero... todo esto me parece como una galantería. Papá, ¿te acuerdas del hermano Martín? Es sobrino de mi padrino. Qué grande estás, muchacho. Salúdame a tu tío. ¿Cómo no? ¿Nos vamos, hija? Nos estaba esperando. Carmen, hija mía, no sabes cómo te agradezco que tan gentil y desinteresadamente... hayas accedido a cantar el Ave María con el hermano Martín. Padrino, lo hago con mucho gusto. Dios te lo ha de pagar. Pero yo creo que sería conveniente que se fueran a ensayar, ¿no? ¿Enseguida? Vayan con Dios. Con permiso, padrino. Ave María. Ave María. María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Ave, ave dominus. Dominus etus. Benedictus in mulieribus. Et benedictus. En benedictus crucus. Benedictus, benedictus. En benedictus. Benedictus, benedictus. Benedictus, benedictus. Benedictus, benedictus. Benedictus, benedictus. Benedictus, benedictus. Benedictus. Benedictus, benedictus. Benedictus. Creo que salimos muy bien librados de nuestra primer prueba, ¿verdad, señorita Carmen? Gracias a su magistral forma de tocar el órgano, hermano Martín. Ojalá yo pudiese aprender algo de lo que usted sabe, pero yo apenas hice tocar un poquito el piano. Pues es muy sencillo. Es muy parecido en su ejecución al piano. Mira, siéntese. Mire, ponen las manos aquí. Mire, ponen las manos aquí. Mire, ponen las manos aquí. Buenos días, hermano Martín. ¿Cómo estás, señorita Carmen? He venido de parte de mis padres a invitar a mi padrino, y desde luego a usted, a cenar esta noche en mi casa. ¿Le pasa algo? No, no, nada. Es que veo la maravilla del tiempo reflejada en usted. Aquella niña delgada se ha convertido en una linda mujer. ¿Se acuerda cuando íbamos a pescar ranas en aquel charco? Sí, no, no. Pero tú te caíste primero. Porque tú me empujaste. Todos los vestidos se me mojó. Me atacaron también. Llegamos de papá. ¿Qué sucede, hermano Martín? Estas expresiones de júbilo son impropias de un diácono. Sobre todo que, como usted, está a punto de ordenarse. Estos días deben ser de recogimiento, paz y tranquilidad espiritual. Sí, padre. Padrino, no lo regañe, por favor. Fue mi culpa. Es que estábamos recordando viejos tiempos cuando los dos éramos niños y, pues... Está bien, hija. Pasa y dime qué se te ofrece. Espero que, como siempre, compadre, en esta nueva toma de hábitos de los diáconos... ...de esta joven y amiga de Grey, esté usted presente. Sí, eso espero, compadre. Ha sido uno de los fieles que más ha ayudado a nuestra parroquia. Y no sentiría yo que Dios viera justo de que usted no esté ni para fila. Bueno, como siempre, tomaremos el mismo lugar para que cambiemos. Yo creo que sí, ya sabe que ustedes están en mi corazón, no únicamente somos compadres. Gracias. Pues, más que nada, amigo. Gracias. Padre. Gracias, comadre. Padre. Qué delicioso, comadre. Con razón tiene usted fama de hacer el mejor chocolate de Tonalá. ¿Pero qué estoy diciendo de Tonalá? Del mundo entero, comadre. Por favor, usted me hace padre superior. No, 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 no. El padre superior se queda en la iglesia. Aquí está únicamente el compadre. Hermano Martín, ¿y usted nada más canta canciones sacras? No. También me hace algunas canciones románticas que aprendí en el seminario. Ay, por favor, cántenos una. Hija, no seas imprudente. No molestes al hermano Martín. No, señor, no es ninguna molestia. Yo con todo gusto la complaceré. ¿Tiene alguna guitarra? Claro que sí. Voy enseguida por allá. Con permiso. Mi vida era un vacío, lleno de amargura y frío, mi vida era una lágrima, mi vida era un vacío, lleno de tristeza y lástima, hasta que llegaste tú. Y conocí el amor y la luz de mi interior se iluminó. La dicha de tenerte entre mi ser hizo casi estallar mi corazón. Y conocí el amor y viví sueños convertibles en realidad. Fue tan hermosa la aventura que viví, que un mundo nuevo con tu encanto descubrí. Aquella tarde alegre, tu mano entre mi mano, la luz en el volcón. Aquellos ojos lindos, con fuego en la mirada, prendieron mi corazón. Y conocí el amor y la luz de mi interior se iluminó. La dicha de tenerte entre mi ser hizo casi estallar mi corazón. Y conocí el amor y vi mis sueños convertibles en realidad. Fue tan hermosa la aventura que viví, que un mundo nuevo con tu encanto descubrí. Fue tan hermosa la aventura que viví, que un mundo nuevo con tu encanto descubrí. Fue tan hermosa la aventura que viví, que un mundo nuevo con tu encanto descubrí. Fue tan hermosa la aventura que viví, que un mundo nuevo con tu encanto descubrí. ¿Qué pasará con el organista? Parece que se ha vuelto loco. ¿No estará enfermo? Hermano Martín, te llamo el padre superior. Padre, ¿me mandó a llamar? Sí, hermano Martín. Martín, ¿qué es lo que te pasa? No, nada. Me dijeron que usted me quería hablar y... ¿Qué no sabes que cuando uno ignora lo que pasa dentro de sí mismo es que nos estamos alejando del Señor? ¿O acaso te estás olvidando de tu amor a Dios? No, padre. Amo a Dios por sobre todas las cosas. Lo que pasa es que... Habla sin miedo, hijo mío. ¿Crees que no he notado el cambio? El Martín, el Martín disciplinado y estudioso, el más devoto de la joven Grey, ha dejado el paso a un Martín nervioso y distraído, que se está olvidando de los deberes de su vocación para refugiarse en quién sabe qué oscuros pensamientos. Padre, quiero hablar con usted como sacerdote y como tío. Habla, hijo. Te escucho. Amo a Dios, padre. Soy devoto de la Santísima Virgen. Y amo a Carmela. Y ya no distingo. En los días cuando voy a rezar, las imágenes del templo se convierten en ella. Siempre Carmen. ¡Carmen, Carmen, Carmen! ¿Dónde está Martín? Martín, estás blasfemando. El amor de Dios es infinito. Las pasiones humanas tienen un límite donde se marca la diferencia entre el amor divino y el humano. Aún estás a tiempo, Martín. Tú escogiste el camino a Cristo, que es el amor a Dios. En el sacerdote, el celibato debe alcanzar hasta lo más profundo de su pensamiento. Una pasión malsana corrompe la mente y podrías romper tus votos. Recuerda que solo faltan unos días para que te ordene. reza, Martín, para que el Espíritu Santo te ilumine. Sí, padre, lo comprendo. Yo sé que todo eso es pasajero. Voy a hacer todo lo posible por servir a Dios y ser uno de sus más fieles sacerdotes. Me alegra oírte hablar así, Martín. Expulsa esos malos pensamientos de tu cabeza. No salgas de tu celda. Y te lo repito, reza y medita para que el Espíritu Santo te ilumine. Pasa. Yo tengo una sorpresa. Ahí lo tienes. Sé que siempre te ha traído. Tómalo. Es tuyo. Te lo regalo. Es muy hermoso. Parece que irradia a luz. Él será tu guía y te acompañará por el difícil camino lleno de sacrificios del sacerdote. Muchas gracias, padre. Lo llevaré siempre conmigo. Seré digno de él. Lo más difícil para nosotros, los sacerdotes, es aceptar nuestra cruz. Jesús la aceptó con humildad. Por eso alcanzó alturas tan sublimes. Pero dejémonos de fusiones. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas almas que salvar. Padre Martín. Padre. Yo quisiera cambiarme de parroquia. No sé si poder soportar las tentaciones de las que me habló y... No, Martín. No se derrota al diablo huyéndole, sino enfrentándose en él. Con el amor de Dios en el corazón. Sí, tenés razón. Me quedaré. Y que sea lo que Dios quiera. Buenas tardes, hija. Hace tiempo que no te veía. Es que estaba un poco ocupada. Pero, perdón, ¿cómo está, padre Martín? Bien, hija, gracias. Les presento a... Mauricio Rojas, para servir a ustedes. Soy de un pueblo vecino, pero me pongo a sus órdenes. Dios te bendiga, hijo. Me dio muchísimo gusto saludarlos, pero tengo que llegar a casa lo antes posible. Que Dios los acompañe, hija. Y salúdame a tu padre, por favor. Buenas tardes, padre Martín. Buenas tardes, padre Martín. Buenas tardes, padre Martín. Esto no puede ser. ¡Es una traición! ¿Qué... ¿Qué dice, padre Martín? Bueno, que... que no está bien que se anden exhibiendo así en la calle. y están traicionando la confianza que depositan sus padres en carne. Bueno, al menos eso pienso. ¿Nos vamos, padre Martín? Padre Martín. ¿Cómo estás, hija? Vengo a decirle algo. Como no, pasemos al confesionario. No se trata de confesión, padre. Vengo en busca de consejo. Está bien. Te escucho. Sé que debo obediencia a mis padres, pero ellos no gobiernan en mi corazón. Y esto me obliga a desobedecerlos. Amo a Mauricio. No prosigas, hija. Esas cosas no se dicen. Tus padres no están de acuerdo con esa relación. Por amor de hija, debes obedecerlos. Pero, padre, yo pensé que usted me iba... a entender. Qué tonta soy. Que vas a ver un sacerdote de amor. Dios no sé de enamorar a Cristo. Por él vivo. Hasta sería capaz de... Pero, hija, tú eres joven. Padre, ¿y si usted fuera a mi casa y hablara con mi papá y mamá? Tal vez con su intervención. No. Ellos accederían a... No. Yo no soy nadie para convencer a tus padres. No sé. Tal vez el padre superior podría, no sé. Padre, usted es muy bueno. Y se ha dado a querer de toda la gente. Además, yo siento algo muy especial por usted. Está bien, hija. Avísame cuando tus padres puedan recibirme. Padre Martín, muchas gracias. Dios mío. Tú que todo lo puedes. Auxílame. Párcame el camino correcto. Te quiero, Mauricio. Pero mis padres se ponen. Y me siento descontrolado. Y yo ya no sé qué hacer. Si en verdad me quieres como yo a ti, vámonos de aquí, Carmen. Vámonos lejos. Nos casaremos. Y seremos muy felices donde nadie pueda interponerse nuestro amor. ¡No! Tú no puedes hacer eso, Carmen. Tú no puedes hacer de ningún otro hombre. ¿Me oíste? ¡De nadie! ¡De nadie! Un momento, padre. Yo no le voy a permitir ni a usted ni a nadie que le hable así a la que va a ser mi esposa. Y si me siguen hostigando, me la llevo y se acabó. No, por favor. No me hagan caso. Es que le tengo mucho afecto a Carmen. No me gustaría que hiciera algo de lo que después se arrepintiera toda la vida. Perdónenme, por favor. Voy a pedirle a Dios que nos ilumine a todos. Buenas tardes. Martín. Martín. Ven. Bésame. Soy tuya, Martín. Bésame. Soy a ti, a quien realmente quiero. Ven. Ven. Abrázame. Abrázame, Martín. Sí. Sí, serás mía, Carmen. Tú sabes que te quiero. Sí, ya sabía que... Sabía que tú me querías, Carmen. Sí, serás mía. Mía. No. 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 Era la muerte, padre. La muerte, la muerte misma. Un pelo atractivo y repulsivo a la vez. Me abría su boca llena de silencios y misterios. Y sin embargo, no puedo quitarme la de la mente. Hijo mío, lo único que puede salvarte es tu devoción a Cristo. Las tentaciones de Satanás son muchas, pero es infinitamente mayor el amor de Dios nuestro Señor. Si Él te manda esas pruebas, es porque eres uno de sus elegidos. Reza. Y si tus oraciones son sinceras, Él te ayudará. Padre Martín, necesito confesarme, por favor. Dime, hija. Hace algún tiempo, vine en busca de ayuda. A usted le consta. Esperé. Pero ahora soy una pecadora sin perdón posible. ¿Qué está diciendo, Carmen? No podía esperar, padre. No me esperé en la bendición de Dios. Mis padres se ponían. Y me entregué a Mauricio en cuerpo y alma. No, no puede ser. Tú eres mía. Eres mía nada más. Mía, me oíste. Eres mía nada más. Mía. ¡Mía! 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 ¡No! ¡No, por favor! ¡Ay, Dios! ¡No, por favor! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Martín! ¡Martín! ¡No! ¡No! Señor. Señor. Tú que todo no puedes, ayúdame. Ayúdame a salir de este martirio. Sí. Sí, iré contigo. Sí, serás mía, aunque sea en la tumba. No podrás, Martín. Sí, juraste ser mi siervo. Mi voluntad lo impedirá. No, será mía, aunque para ello tendrá que morirme y reunirme con ella en el mismito infierno. Arrepiéntete, Martín. Arrepiéntete de corazón y volverás a estar conmigo. Así nuevamente encontrarás mi luz. No, no tengo por qué arrepentirme. No, si yo soy todo poderoso. No, 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 no. Ahora, ahora nadie me da órdenes. ¡Nadie! Nada más, Carmen es mía. Mía, nada más mía. Y yo soy mi Dios. ¡Yo soy mi Dios! No, Martín. No eres Dios. Pecaste de manera infame. Has mancillado tu religión y tus votos. Levantaste la muerte contra tu prójimo. Serás testigo del dolor de otros. Óyelo bien. Tu castigo será vivir para siempre sin esperanza de reunirte con tu amada en el más allá. Vivirás para siempre. Donde quiera que el mal anida y la traición habite, tus ojos serán espejos testigos del pecado, maldición, pena y castigo. Y así será por los siglos de los siglos hasta que te arrepientas verdaderamente. Volverás a estar conmigo. No, 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 no. ¡No! 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 ¡Nos vemos, patrón! ¡Nos vemos, patrón! Adiós, muchachos. Oye, José, tampoco hoy vas a ir a jugar dominón con nosotros, tus amigos. No, Damián. Tampoco hoy. Bueno, ¿qué diablos te pasa? Ya te dije que tampoco hoy voy, ¿no? Ya te oí, José. Mira, Damián, discúlpame, es que estoy muy nervioso, no sé qué me pasa. No tienes por qué disculparte. Perdóname que me meto en lo que no me importa. Pero tiene más de una semana que te noto muy preocupado, José. Como si tuvieras muchos problemas. Yo soy tu amigo. Cuéntame, ¿qué te pasa? Nada. Nada, Damián. Eso. Problemas. ¿Puedo ayudarte en algo? Desgraciadamente, el único que puede solucionarlo soy yo. No. Está bueno, José. Hasta luego. Nos vemos. Ahí me saludas a doña Susana. Sí, de tu parte. Y recuerda que si puedo ayudar en algo, estoy a tus órdenes. Gracias, Damián. Doña Susana. Doña Susana. Buenas, doña María. Buenas tardes. ¿En qué la puedo servir? Que si no puede ir al cine del señor cura. No, pues otra vez van a tener que dispensarnos. No podremos ir. Entonces yo le voy a decir al señor cura. Bueno. Bueno, pasen buena tarde. Gracias. Adiós. Sí, tienes razón. Ya va a llegar tu patrón. Anda, ve a recibirlo. ¡Corre! Sí, tienes razón. Ya va a llegar tu patrón. Anda, ve a recibirlo. Corre. ¿Cómo está la reina de la casa? Igual que siempre. Te llegó otra carta del banco. ¿Otra? ¿No la vas a abrir? ¿Para qué? Si hace lo que dice. Hacemos de su conocimiento que si no pasa a pagarnos en 30 días, turnaremos su deuda al departamento legal, ya que el día 27 se vence su hipoteca. ¿Ves cómo me la sé de memoria? Dentro de un ratito podemos cenar. Bien. Vimey. Vamos a ver. Vamos después barrage sólo. Vamos a ver… semanticasas. Ya, tenemos que aprender. farewell. ucharás a la semestal Que her людям lo razonona. marijuana. ¡Gracias! ¿En qué piensas, viejo? Estaba pensando... ¡Qué triste ser pobre! ¿Pero quién es pobre? Nosotros no. De veras. Mira, todo, todo esto es nuestro. Hasta que nos lo quite el banco. No sepa que de nuevo sea pedir ese dinero. Bueno, pues... Era la única forma de arreglar nuestro rancho. Además, todo lo hiciste pensando en nuestro hijo. Eso sí. Quería sacar algo de aquí para mandarlo a la escuela. Para que aprendiera algo. Que no fuera como nosotros que apenas y mal sabemos leer y escribir. Realmente a mí no me ha hecho falta más. Aprendí a leer y ya. Sí, pero yo no me conformo. Quería algo más para mi hijo. Tuviera una profesión que saliera de esta pobreza. Pero ya ves. El pobre con su trabajo trata de ayudarme a pagar eso. Y con lo poquito que le pagan, pues... No quiero verte así, José. Dios es muy grande. Ya verás. Nos va a ayudar. Ay, ya está la comida. Andale, ven a cenar. Gracias, vieja. Gracias. Alejandro. Hijo Ay, qué alegría que hayas venido, hijo Talve, hijo Te esperábamos hasta la semana próxima Es cierto, pero la camioneta necesita componerse Y preferí componerla aquí mismo Así estaré dos o tres días con ustedes A nosotros nos da mucho gusto A quien no les dará mucho gusto es a los clientes A quienes llevo la carga, pero ni modo Bueno, ¿y qué tiene tu camioneta, hijo? Nada serio, algo de la dirección, pero no quiero arriesgarlo Bueno, por lo pronto, lávate que la cena ya está lista Eso, eso va muy bien ¡Suscríbete al canal! Un accidente Sí, un accidente vino a aumentar las angustias de la pobre familia Y este fue el principio del fin del terrible caso ¡El talismán maldito! ¡Ah,bah,bah! Y solamente yo sé la verdad Sí, solamente yo sé la verdad Alejandro estuvo en cama varias semanas sin poder trabajar Los problemas de don José aumentaron Y aunque el banco le dio un nuevo plazo No podía resolver su situación El último plazo estaba ya cerca Estaba condenado a perder lo que con tantos esfuerzos Había tratado de levantar Y así un día fui a verlo Tenía algo mío Y yo quise recuperarlo Buenas noches Buenas noches Buenas Por fin lo encuentro ¿A mí? ¿Qué no es usted José Martínez? ¿Sí? ¿Qué hay con eso? ¿Puedo sentarme? Estoy muy cansado He caminado mucho Vengo de muy lejos Vengo de muy lejos Que me devuelva algo que es mío ¿Algo que es suyo? No lo entiendo ¿Qué no tiene usted un Cristo muy antiguo? ¿Sí? ¿Lo tengo ahí? Devuélvamelo Me pertenece No le pertenece Ese Cristo me lo dejó mi abuelo Es mío desde hace siglos Lo necesito ¿Desde hace siglos? ¡Está usted loco! Es mío, ¿lo oye? Es mío ¡Oiga mi amigo! Yo no sé quién demonio será usted Ni qué quiere Pero por su propio bien Más vale que se largue Está bien Es igual de necio Que los demás Pero le advierto Que si no me lo devuelve Va a pagarla muy caro Sus amenazas no me asustan Y entiérdame Más vale por su bien Que se vaya ahora mismo ¡Loco! Pero le advierto una cosa Que nunca se aleje de ese Cristo Porque la maldición que lleva Le alcanzará ¿Y Alejandro? Está dormido ¿Qué dijo el médico Que vino hoy en la tarde? Que dentro de tres días Podrá levantarse Y ya irse a trabajar Pero... ¿Pero qué? Está muy débil Habrá que darle Estas medicinas Ya lo sé, José No tenemos dinero Hemos vendido todo lo que nos quedaba Hasta nuestros animales Ya no nos queda nada No pensabas venderlo, ¿verdad? Ni por todo el oro del mundo, mujer Pero él nos va a ayudar Entonces, ¿qué me dice usted, señor? Me da triste Zacatecas Que es cierto de este Cristo Pero si no hay más remedio Ya me debes mucho Pues sí, es que... Mire, vamos a hacer una cosa Quédese con él Y cuando yo tenga dinero Vengo y lo saco ¿Sí? Oye, ¿no tendrás algo De más valor? ¿Este reloj? No funciona No, es que está descompuesto Pero es bueno Me lo regaló mi padre Y es de plata, mire Todos son iguales Está bien Me quedo con el Cristo Entonces, dé a mi medicina, por favor Voy por ellas Damián, perdóname Es que voy a distraer No necesitas decírmelo ¿Cómo has estado? Te invito a una cerveza Vamos ¿Sabes qué? Vamos a tomárnosla Necesito hablar con alguien Si de tus labios Jamás he oído Jamás he oído La más sencilla frase de amor ¿Por qué te muestras conmigo? ¿Por qué te muestras conmigo esquí? ¿Por qué te muestras conmigo esquí? En tus ojos Ya no me ves Si en esa boca provocativa Ya no hay sonrisas Solo hay destreza Mi amor fue grande, pero más grande, mi orgullo es. Fueron muriéndose mis tristezas como alquileres. Y si algún resto sobreviviera de aquel amor. Aún tengo fuerzas para arrancar el corazón. Mi amor fue grande, pero más grande, mi orgullo es. Fueron muriéndose mis tristezas como alquileres. Y si algún resto sobreviviera de aquel amor. Aún tengo fuerzas para arrancar el corazón. Y ese es mi problema, Damián. Dime tú si no está como para preocuparse. Comprendo tu situación, José. Y créeme que lo siento. Y más cuando no puedo ayudarte en nada. No te preocupes, Damián. Yo sé tu buena voluntad y te lo agradezco. Dime una cosa, José. Tú crees en los milagros. ¿Los milagros? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Los santos lo hacían, ¿no? No me refiero a esos. Ah, caray. Entonces, ¿a cuáles? Mira, en el pueblo de San Rafael hay un brujo que hace milagros. Ay, por favor, Diego. A mí no me andes con esos cuantos porque tú sabes que no creo en nada de eso. No te culpo. Yo sé lo buen católico que eres. Pero si tú vas a verlo, verás que se te van a solucionar todos tus problemas. ¿Tú crees? Sí. Don José pronto fue convencido por Damián. Tenía que ir a San Rafael a ver a un brujo que para que le hiciera un milagro. Pero nadie supo lo que en realidad le esperaba al pobre de Don José. Y así esa noche salió para encontrarse con su destino. Y por eso vine a verlo. Pues, para que me ayude. Sí. Tu problema es serio. Necesitas bien en venir a verme. Pero no te preocupes. Todo tiene solución. Yo te voy a ayudar con esto. Pero antes dime. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de esto? Yo lo único que tengo es este reloj. No me refiero a ese precio. ¿Entonces a cuál? Por tu mirada y tu actitud cuando me contabas tu historia, adiviné que no carece en mí. Es que... No te culpo, no. Pero voy a demostrarte que tengo grandes poderes. Para que creas en mí, te voy a regalar este amuleto. Pero óyeme bien. Como verás, tiene tres dientes. Podrás pedir un deseo por cada uno de ellos. Sí. Pero ten cuidado. Porque este amuleto cobra por cada deseo. Y el precio por conceder el tercero es la muerte. ¿Está dispuesto a pagar el precio por esto? Sí. Sí estoy dispuesto. Tómalo. Estruyo. Ay... Ay, esto. ¿Por qué tardaste tanto? Perdóname, pero me encontré a la mañana y nos fuimos a tomar una cerveza. Se me pasó el tiempo. La medicina es para tus hijos. Ay, que bueno. ¿Nos vamos a acostar? Ya es casi la madrugada. Sí, vamos. ¡Hijo! Llévatelo, hijo. Él te cuidará. Gracias, madre. Que Dios te acompañe y te bendiga. Bueno, padre. Hasta pronto. ¿De veras te sientes bien, hijo? Claro, perfectamente. Que Dios te ayude. Y no te preocupes. Todo saldrá bien. Vale. Y no pudiendo le dar ningún plazo más, le manifestamos que en el término de tres días procederemos de acuerdo con la ley a hacer efectiva la hipoteca que tuvimos. Bueno, mujer. Por fin llegó el fin. Tendremos que entregar el rancho. Perdóname. Perdóname, José. Perdóname, José. No tengo nada que perdonarte. Hiciste todo lo que pudiste. Tres días. Tres días y tendremos que irnos de aquí. Sin embargo, creo que tengo la solución. ¿Cuál? Dime. Ve a traerme mi sombrero, por favor. ¿Pero qué vas a hacer? Que vayas a traerme mi sombrero, te digo. Tres días y tendremos que irnos de aquí, ¿me entiendes? No quiero que te muevas de aquí. ¿Qué vas a hacer, José? Dime. Después, si todo sale bien, te lo platico. Pero no salgas de aquí. Perdóname. Perdóname, Dios mío. Por el poder que Satanás te ha dado, yo te invoco. Necesito setecientos veinticinco mil pesos para pagar mi hipoteca. No, 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 no. Adelante. ¿Son ustedes los padres de Alejandro Martínez? Sí, señor. Pásenle, pasa. Muchas gracias, señor Martínez. Señora, buenas noches. Buenas noches, señor. Soy el licenciado Beltrán y represento a la compañía donde su hijo trabaja. ¿Le pasó algo a mi hijo? Hace dos días sufrió un tremendo accidente en su camioneta mientras bajaba a la montaña. La dirección se rompió. Él perdió el control cayendo al abismo. Recibió toda clase de ayuda médica, pero fue inútil. Por la noche, su hijo murió. Aquí está el importe del seguro que nuestra compañía extiende a sus trabajadores. Son setecientos veinticinco mil pesos. Dios no los dio y Dios no los quita. No, yo tuve la culpa. No, no, José. Fue su destino. Te digo que yo tuve la culpa. Y todo por esto. José tuvo que confesarle a su mujer la verdad. Respecto al talismán maldito. Ella nada sabía. Pero todavía faltaban dos deseos. Faltea mis deberes, tu buen cristiano. Invoqué a Satanás. Y Dios me castigó. Entonces pide el segundo. ¿No tienes ya suficiente? No. Pide el segundo, por favor, José. Pero no tienes miedo, que Dios te castigue. No me importa. Quiero volver a ver a mi hijo con vida. No, mujer. No, no, mujer, no. Por favor, José. Está bien, mujer, está bien. Por los poderes que Satanás te ha dado, quiero ver vivo a mi hijo. Me mandaste llamar, padre. No, 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 no. Tu madre no puede verte así. No. Por los poderes que Satanás te ha dado. Que su madre no lo vea así. No, que no lo vea así. Es mi último deseo. No, 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 no. Mi hijo, mi hijo. Alejandro, hijo. José, José. Y así por perder la fe en Dios, toda la familia sufrió el terrible castigo del talismán maldito. No, 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 no. No, 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 no. A lo mejor me da la oportunidad de conocerte. Pues, primero, hacéate. Cuando tengas algo que ofrecerme, entonces hablamos. Pues, mire, compa, la única manera aquí es moviendo droga o robando, así que... Piénsele. ¿Qué más trabajo quieres? Pues, yo quiero hacer lo mío. Yo no quiero depender de ti. Necesito mandar a mi hijo a Estados Unidos. Ahorita está difícil. Es muy peligroso y no quiero meterte en problemas. Es que necesito el dinero. Haré lo que sea. ¡Juan Manuel! ¿Qué hiciste? Juan Manuel Herrera está en la cárcel. Eso le va a pasar a todos los que se metan en nuestro territorio. Buenos días. Buenos días, oficial. Te lo dije. Este negocio no era nada fácil. Está lleno de traición. Ya déjate de rencores, mi amigo Juan. No es bueno para tu salud. No se me olvida que mandaste quemar mi huerta. Llegaste a mi padre en la miseria. Me quitaste del camino. Pero no vas a poder conmigo. Te voy a quitar hasta el último centavo. No tienes nada que hacer en mi casa. ¿Te equivocas? Vengo por alma. ¡Tú, hija! Como siempre, es un gusto hacer negocio con ustedes, caballeros. Pero una cosa sí te digo. Primera y última vez que lo hago. La próxima vez que caigas en esto. Te vas a frugir en la cárcel y te olvidas que tienes padre. Tú sabes que de estar con alguien estaría contigo. Yo no necesito favores. Conmigo las cosas son claras y derechas. Ellos apoyan a quien les dé dinero. Esto que voy a confesarles no tiene perdón de Dios. Mi mujer me engaña. Me dijo que ya no me quería. El seguro ya puso los ojos en otro hombre. Ah, caray, esto es muy serio. No sé por qué me tienes tanto coraje. ¿Me estás amenazando? Será mejor que te largues de mi casa de una buena vez. Y si te vuelves a cruzar en mi camino, te mato a ti y a tu piojenta familia. Tenemos escuelas, tiendas, todos los servicios. Es muy buena compra. Pasó todas las pruebas. Está buenísimo. ¿Qué pasó, monstruo? No era necesario. Si sabemos a quién le estamos comprando. Mira, ¿para qué gastamos dinero en esos terrenos? Más se van a tardar en darse cuenta que nosotros en lo que nos vendemos. Será tanto como traicionarlo. Y la traición se apaga con la vida. ¿Tal vez si se juntaran todos los defraudados y se amparan? ¿Apararlos de qué? Compramos algo chueco. No habrá ningún juez que nos otorga el amparo. Hay muchos lobos por este lugar y le pueden comer el mandado. Siempre estoy sola. Antonio nunca tiene tiempo para mí. El que me traiciona a mí se muere. Pero primero mato a tu familia. Ahórrate tus amenazas. ¿Qué no te das cuenta que eso lo hice para hacerte un favor? No se hagan daño. Les doy lo que quieran, pues nos maten. Estamos subiendo como la espuma. Cada vez tenemos más clientes. Y los que faltan, a ver si me siguen diciendo el granero. Ese campesino no me va a hacer la competencia. Voy a terminar con él. Hasta que apareciste, desgraciado. ¡Vengan por mí, perros!